Hola, hola mis amores. Bienvenidas nuevamente a mi hogar. El día de hoy me siento complacida de recibirte y darte la bienvenida a mi casita. Quiero darle la bienvenida también a todas las suscriptoras nuevas que se han suscrito a este canal y agradecerle a todas las chicas que me apoyan. Muchas gracias chicas. Vamos a seguir apoyando este canal para que pueda crecer y desarrollarse. Y también te quiero invitar a que te suscribas porque es completamente gratis. Que actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo suba uno de mis videos. Esta semana te traigo manualidades nuevas muy bonitas pero sobre todo muy económicas y algunas reutilizando. Así que sin más las voy a dejar con el paso a paso. Bien chicas, para comenzar les estaré mostrando este cristal que yo lo estuve sacando aquí en mi hogar con un cortavidrio. Este cristal lo estuve consiguiendo que lo tenían para la basura lo tenían tirado. Aquí te muestro los materiales. Estuve comprando esta bolsa de piedras de cristal por 250 pesos. Este pegamento A y B por 50 pesos y esta manija o agarradero por 50 pesos. Estuve comprando cuatro. Aquí tengo mi pistola y también tengo barrita de silicón. Aquí te muestro que la estuve cortando pero no quedó muy bien cortada. Así quedó pero no te preocupes porque esto no se le estará viendo. Ahora voy a proceder a colocar el pegamento. Estaré colocando estos dos pegamentos. El A y el B lo estaré colocando de esta forma y estaré moviendo muy bien para mezclar. Luego estaré colocando la patita. Este pegamento es universal y te puede pegar cristal, madera y también hierro. Es bastante bueno para manualidades. Así que te recomiendo que lo compres y solamente te puede costar 50 pesos dominicano en la tienda de los chinos. Ahora estoy colocando la patita de cristal de esta forma y le estaré dando 10 o 5 minutos para que esto seque muy bien y estas patitas queden bien pegada a este cristal. Luego de esto chicas voy a proceder a mostrarte como se verá la bandeja con las cuatro patitas. Aquí la puedes ver. Así está quedando. Ahora voy a colocar esta bolsa de cristales que lo estuve comprando en Mercería La Rosario por 250 pesos dominicanos. Estos son en acrílico pero con apariencia de cristal. Queda muy bonito en las decoraciones. Lo estaré colocando de esta forma alineándola una al lado de la otra dejando una distancia y así estaré colocándola con un poco de silicón caliente para que queden ya sujetas a la bandeja. Tú puedes utilizar otro pegamento más fuerte o resistente pero yo estaré utilizando este por si en algún momento me canso de esta decoración pueda utilizar los diamantes en otra decoración. Así que chicas aquí estoy con el silicón caliente colocándolas una al lado de la otra y mira qué bonita se ve esta bandeja. Te aconsejo que las realices para embellecer tu hogar ya que por sólo 450 pesos dominicanos estuve realizando esta hermosa decoración pero estas bandejas tú las sales a buscar a las tiendas y te pueden costar dos mil o tres mil pesos dominicanos. Es una muy buena opción si quieres ahorrarte unos cuantos pesos. Chicas quiero aprovechar para dar un aviso importante la semana que viene no estaré subiendo vídeos ya que estarán operando a mi niña. Así que por favor pónganme en sus oraciones para que todo salga bien con la gracia y la obra de Dios. Ahora les voy a presentar esta manualidad. Aquí estaré reutilizando esta cajita que iba para la basura. También estaré utilizando este papel que lo estuve comprando por 200 pesos. Este papel es como con un brillo de glitter muy bonito en color plateado. Estaré midiendo de esta forma y estaré cortando para luego proceder a pegarlo en lo que es toda esta cajita. Y de esta forma chicas lo voy a estar pegando así como puedes ver. Voy retirando la parte que cubre el adhesivo y con mis manos estaré alisando y estaré pegando este papel de esta forma a lo que es todo el alrededor o la orillita de esta cajita. También estaré cortando los excedentes para colocarlo como si estuviera envolviendo un papel de regalo. Y así es como nos queda la cajita luego que está completamente cubierta con este papel con apariencia de glitter. Ahora voy a proceder a colocar un poco de cinta de esa que utilizamos para decorar las paredes de nuestro hogar. La estaré colocando de esta forma. Le estaré dando este diseño. Si tú lo vas a realizar en tu hogar puedes hacerlo con tela. Puedes hacerlo pintado con pintura acrílica de diferentes colores y también puedes colocarle tela. Lo que tú quieras. Esto es a tu gusto y a tu imaginación. Aquí la imaginación no tiene límites y todo lo que tú creas quedará hermoso y elegante. Yo sigo aquí colocando esta cinta. Esta cinta la estuve comprando hace un tiempo ya en una tienda china y me estuvo costando 90 pesos dominicanos. También tengo una que estuvo costando 150 pesos que es la que viene más grande que esta. Así que como puedes ver estoy colocándola de esta forma y eso será todo para esta caja grande. También estaré realizando una cajita pequeña para colocarla en la parte de arriba. También chicas voy a hacer lo mismo que estuve haciendo con esta caja grande con esta cajita de reloj que lo voy a estar reciclando. Estaré haciendo exactamente lo mismo colocando el papel con adhesivo y estaré pegando. Quédate viendo el video para que veas cómo lo estuve realizando. Estuve realizando dos. Una caja más grande y una más pequeña para que sea un juego. Estas son manualidades chicas muy fáciles de realizar y muy sencilla pero que a la vez le dan ese toque elegante a tu hogar si quieres ahorrarte uno cuantos pesos en esas decoraciones súper caras y costosas. Ahora mis amores con la tijera estaré retirando el exceso de papel y estaré colocando de esta forma para proceder a colocar la cajita encima del papel. Marcar con un lápiz la parte que estaré recortando y recortar para tapar esta parte que quedó sin decoración o sin papel. Quédate viendo el video para que puedas entender lo que trato de explicarte. Como pueden ver chicas coloqué la cajita ya decorada encima del papel con glitter y estaré recortando y estaré también marcando con el lápiz lo que estaré recortando. Estaré recortando este cuadrado de esta forma para colocarlo en la parte que quedó sin papel o sin decoración. a esta cajita le estaré haciendo exactamente lo mismo que le hice a la otra la estaré decorando con la cinta que utilizamos para decorar las paredes y estaré colocando un pequeño diamantito en la parte superior o en la parte de arriba de la cajita para que esto se vea más elegante y más glamuroso y esto sería todo para esta hermosa decoración. Yo quedé encantada también con esta manualidad que estaré utilizando para decorar un rincón de mi hogar. Y por último chicas pero no menos importante estaré colocando este diamantito con un poco de silicón caliente en la parte de arriba de esta cajita para darle el toque final. Esto quedó hermoso y elegante. Si tú no tienes este botoncito no importa puedes dejarla así sin él ya que como quieras se ve bastante linda y elegante. Mira qué bonitas se ven estas cajitas. Chicas y para la última y tercera decoración estaré utilizando estas piedras de cristal o manija, tijera, papel decorativo, este ramo de flores, un envase de cristal de cocina que estuve comprando. También estaré utilizando tijera, este pegamento que dos en uno o adhesivo y estaré utilizando pistola y barrita de silicón. Aquí estoy sacando el envase que estuve comprando creo que es para la cocina. Procedo a quitar la etiqueta que trae en la parte superior de este envase. Luego también estaré retirando lo que es esta goma que trae este pequeño envase. Chicas estuve viendo estas cúpulas en una tienda de este mismo tamaño de este envase que estoy utilizando y estaba por el módico precio. Le digo módico porque está bastante costoso de mil quinientos pesos. Sin embargo estuve comprando este envase que estuvo costando doscientos pesos dominicano y estoy realizando una cúpula y tiene el mismo tamaño y la misma altura del que cuesta mil quinientos pesos dominicanos. Así que te recomiendo que si quieres economizarte esos pesitos tú misma las realices en tu hogar. Y así se ve chicas con diferentes botones. Ahora voy a proceder a colocar o a reciclar esta pequeña tapita de perfume y estar utilizando un poco de papel decorado con escarcha o con glitter. Como puedes ver en el vídeo este papel ya tiene su adhesivo así que estoy cortando. Simplemente coloque el papel encima de la tapita y estaré retirando con la tijera el excedente de papel. Ahora voy a proceder a pegar para hacer esta hermosa decoración. Aquí te estoy dando solamente las ideas. Tú la puedes realizar de otra forma si te gusta. Yo te mostraré algunas formas diferentes en la que estuve decorando esta hermosa cúpula. Con la tijera voy a proceder a quitar el excedente de papel de mi pequeña tapita reciclada de perfume. Tú puedes usar cualquier tipo de tapita que tengas en tu hogar. Puedes pintarla si no quieres colocar este tipo de papel o si no lo tienes. Ahora le hice pequeños cortes con la tijera y procedo a colocar el papel de esta forma. Tomaré también la tapita del envase o de la cúpula y con el lápiz estaré calcando o marcando todo el rededor y luego procedo con la tijera a recortar este círculo que va a ir cubriendo lo que es la superficie de la tapa para decorarla. Si tú quieres y compraste este envase lo puedes dejar así o lo puedes pintar. Yo estaré utilizando este papel para decorar esta parte. Con la tijera voy a quitar toda todo el excedente de papel de toda la orilla de la tapa para que este trabajo quede limpio y bonito. Ahora tomaré esto que le dicen oasis y estaré marcando con la tapita de perfume. Luego con el cúter estaré quitando los excedentes para colocar dentro de la tapita. Si no tienes este material puedes utilizar hielo seco como le dicen aquí en mi país que es lo que traen las neveras para protegerla de los golpes. Luego de colocar el hielo seco o el oasis ahora voy a proceder a colocar estas ramas o flores que me estuvieron costando 150 pesos dominicanos en la tienda china así que con el alicate voy a estar cortando las flores necesarias para hacer un pequeño arreglo o buquete de flores así de esta manera como puedes ver en el video. Tú le puedes colocar tantas como quieras yo estaré utilizando solamente tres. Y luego chicas colocaré un poco de silicón en esta ocasión estoy utilizando silicón frío pero puedes utilizar silicón caliente. Ahora voy a proceder a pegar las piedras o manijas de cristal a lo que es la superficie de mi cúpula. Para eso estaré utilizando este pegamento que es un adhesivo especial para pegar lo que es madera, cristal y hierro. Aquí lo muevo muy bien para que se mezcle y lo coloco sobre las piedras de cristal o manija y aquí le estoy colocando. Este pegamento es bastante resistente. Luego voy a colocar esta cinta de piedrecitas o cristales que tenía por ahí de unas manualidades viejas. La estoy reutilizando y la estaré colocando aquí de esta forma. También le voy a estar colocando de esta cinta decorativa con cristales en la parte de abajo de la tapita de madera para darle un toque más elegante y glamuroso a esta hermosa decoración. Chicas hemos llegado al final de este videito. Si me has acompañado hasta aquí te lo agradezco mucho. Nuevamente extiendo mi invitación para que te suscribas a este canal que es completamente gratis. Que actives la campanita para que youtube te informe cada vez que yo suba uno de mis vídeos y que me dejes aquí abajito tu comentario. Es muy importante para mí. Yo me despido con un beso desde la distancia y será hasta el próximo videito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!